Angostura, Sinaloa, los integrantes de la generación 2012 a 2018 de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Angostura, culminaron sus estudios y les realizaron un bonito evento para que recibieran la constancia que acredita que terminaron satisfactoriamente su vida. Como invitados especiales estuvieron Edel Domínguez Gutiérrez, en representación del presidente municipal Eleazar Bojorquez Camacho, Pablo Soberana Rivera, supervisor de la zona escolar Cielo Minerva Camacho Montes, directora del sistema DIF Carla Guadalupe Obeso Higuera, secretaria de la delegación de 1-4, Alejo Cervantes Camacho, coordinador. Del programa de educación física, Manuel Gumaro López Cuadras, presidente de la APERF, Vladimir Contreras Andrade, secretario de la APF, Edna Rubí Castro Castro, tesorera de la APF, Karina Encines Castro, presidenta de la CEPSE, Aglae Higuera Leiva, directora de la Escuela Anfitriona. Durante el evento hubo bonitos bailables, entrega de certificados a alumnos de sexto grado, reconocimientos a niños sobresalientes y el tradicional vals. Las niñas que llevaron su nombre la generación fueron Aileen Armenta Gasteum y Carla Samantha Camacho Montoya, quienes fueron galardonadas por su buen desempeño durante los seis años. Fotos, cortesía, en esta nota.